Bueno, seguimos con la X32. Es tiempo de hablar entonces del software offline en un video anterior. Vimos cómo es el proceso de descarga e instalación, que es bastante sencillo. Este software está para plataformas Windows, Mac e incluso Linux. Entonces, para revisar cómo es el tema de la descarga e instalación, pueden dirigirse a ese video. Vamos a dar una introducción entonces al software. Cuando lo abrimos, esta es la pantalla inicial que nos está mostrando, la vista inicial que nos está mostrando, que viene más o menos dividida de la siguiente manera. Acá vamos a ver, en este momento vamos a ver las capas de los faders. Tenemos dividido, a ver, recordemos que en la consola original teníamos 16 faders, que podemos desplazarnos por cuatro bancos, canales del 1.16, 17.32, auxiliares de entrada, USB de entrada, y estéreos, los retornos estéreos de los efectos. Y por acá veíamos el push master. Adicional, en la capa central, o digamos en los ocho faders centrales, teníamos los DCAs del 1.8, el master de los auxiliares del 1.8, el master de los auxiliares del 9.16 y el master de las matrices, aparte pues del master fader. Aquí es un poco diferente, pero básicamente nos deja controlar los mismos parámetros. Entonces tenemos un primer banco que nos muestra los canales completos del 1 al 32. Tenemos aquí completos, es el 32, por aquí siempre va a estar el estéreo. Luego tenemos capas de canales del 1 al 16 más DCAs. Entonces veríamos los canales del 1 al 16 y los 8 DCAs. O podemos ver canales del 17 al 32 con los 8 DCAs. Tenemos por acá la capa, la que vendría siendo esta capa, este banco, auxiliares de entrada, USB y retornos de los efectos. Entonces aquí están los seis auxiliares de entrada. Está la entrada USB, lo que conectemos por el puerto USB. Vamos a reproducir música directo desde un pendrive. Lo tenemos acá en el LIR. Y los retornos efectos de los... De los... Los retornos estéreo de los efectos, ya por acá también linkeados en el LIR. Ahí están los cuatro retornos de los efectos. Cuatro retornos estéreo. Máster de... Siguiente banco tendríamos máster de lo que Behringer llama Mixbus, que son los auxiliares. Entonces son 16 auxiliares, sino que por default los últimos cuatro, así como sucede con la M7CL, ya están asignados para los efectos, aunque esto se puede modificar. Lo veremos ahorita más adelante. Y vemos acá también el máster de las seis matrices que tiene esta consola. Esta consola cuenta con seis matrices. Ahí los tenemos también. Tenemos para ConBanco que nos muestra todos los faders de la consola. Entonces estarían los 32 faders de los canales, los faders de los auxiliares, faders de los USB, retornos estéreo de los efectos, máster de las mezclas, ahí está, máster de las matrices, el LR, el monofónico y los ocho deseas. Vemos que esa sería la capa donde todo estaría a la vista. Finalmente tenemos por acá un par de bancos que se pueden programar por el usuario. Vemos también el software que cuenta esta opción de las configuraciones. El setup lo puedo contraer o volver a sacar desde acá. Ya estamos en una pestaña de setup. Voy a pasar rápidamente por acá, ya con la consola física revisaremos ciertas conexiones y ciertas configuraciones de conexión que tiene esto. Pero bueno, ahí están las configuraciones de conexión, configuraciones del mixer. Veíamos en el video también de instalación del software que por acá, en esta sección de setup y la pestaña de mixer, en esta parte podemos configurar o podemos inicializar la consola para estar en su estado por default inicial. Frecuencia de desempleo, la sincronización que es el worklock por donde lo puede hacer. Bueno, en fin. De hecho, bueno, me voy a ir adelantando cosas. Por acá vemos las preferencias de linkeo. Cuando yo linkeo dos canales, ¿qué parámetros se van a linkear de esos dos canales que me permite esta consola? Esta consola permite linkear de a pares. Eso lo vamos a ver más adelante. Configuraciones de la interfaz de usuario, configuraciones del control por MIDI, control de los preamplificadores. De hecho, lo puedo tener por acá. Tengo controles preamplificadores del 1 al 8, 9 al 16, 17 al 24 y 25 al 32. Yo desde acá puedo configurar, puedo modificar la ganancia. Recuerden que este software permite conectarse por medio de los puertos de control remoto. Yo puedo controlar la consola mediante el software también. Entonces, esa sería la forma, o una de las formas que hay para modificar esos preamplificadores de entrada. Bueno, y finalmente en esta otra pestaña se configuraría todo lo referente a la interfaz de audio. Como en este momento no me aparece nada, porque no tengo la consola física como tal, para hacer que el computador la reconozca como una interfaz de audio. Rápidamente pasamos por acá. Nos encontramos con esta pestaña de ruteo. Ahorita vamos a ver cómo se configura. Pestaña de medidores. Me permite ver como todos los vúmetros, tanto de entradas como salidas de la consola. Ahora, puedo redimensionar el software. Voy a ponerlo por acá en medium. Me lo voy a dejar. Esto es para jugar un poco con la resolución. Voy a dejarlo en estándar. Con la resolución de las consolas. Eh, de las pantallas, perdón. Librerías de efectos, de procesamiento de canales, de ruteo. Bueno, son como preconfiguraciones que uno puede hacer. Desde acá, desde esa sección del assign, es que configuramos los macros para SD9 o los user-defined keys para Yamaha, que básicamente son estos controles de acá, estos botones de acá, que me permiten asignarlos a cualquier función de la consola. Hay un sinnúmero de posibilidades. Me permiten tener como unos shortcuts rápidos. Recuerden que estos son cuatro knobs, ocho botones y hay tres sets diferentes, set A, set B y set C. Entonces, eso lo vemos por acá, set A. Así es como está configurado en este momento. Puedo ver el set B o set C. Y desde acá, desde el edit, puedo modificar lo que quiero que haga cada uno de esos controles. Entonces, tengo por acá los cuatro encoders, potenciómetros y los ocho botones. Entonces, para el set A, que es donde estoy en este momento, por ejemplo, está por default, que para el efecto 1, los parámetros del efecto 1, voy a controlar el decay. Esto seguramente es una reverberación. Por ejemplo, el encoder 3 para parámetros de efectos, voy a configurar el tiempo, que seguramente esto es un delay. Ahorita revisamos todo eso. Desde acá configuramos entonces esos controles asignables al usuario. Vamos a la parte de las escenas. De esto lo vemos adelante. Guardar, cargar, copiar o pegar configuraciones propias de los canales. En cuanto a la sección de los bancos, acá en estos bancos yo los puedo modificar, los puedo configurar, los puedo personalizar. No tan versátilmente como me lo permite la serie SD, pero sin embargo puede ser cierta personalización. Por ejemplo, yo podría cambiar el orden de los canales y me voy aquí a Move. Yo podría cambiar, podría desplazar canales de una posición a otra. Tengan cuidado con esto porque se les puede volver una locura. O tengo también la posibilidad de, si me voy acá a la pestaña de Edit, sacar o meter canales de entrada o buses de salida a esa capa en la que estoy parado en este momento, que es un canal de 1 al 32. Entonces, aquí yo podría desasignar el canal 1, el canal 2 y el canal 3 y que esto arrancara desde el canal 4 en adelante. Miren que acá me está arrancando el canal 4 en adelante. Bueno, o podría, cuando los, si los quieren volver a agregar, pues van y los seleccionan acá de nuevo, pero aparecen al final. Entonces, tocaría volver a la función de Move y hacer pues todo el proceso de organización a través de la plantilla. En fin, todo esto va para que, se los muestro para que tengan en cuenta que la consola también se puede configurar de diferentes maneras, se puede personalizar un poco el usuario y pues básicamente esta es la introducción al software.